El proyecto de recuperación de agua condensada en la planta de gas natural licuado AES Colón cuenta con un proceso de gasificación del gas natural licuado el cual utiliza un circuito cerrado de una mezcla de agua y glicol para calentar el gas. Hacia el final de este proceso se crea condensación de agua en grandes cantidades y esta agua se perdía al llegar al drenaje pluvial que desemboca en el mar. El proyecto se implementó en la planta de Colón para recoger y redirigir el agua condensada a la planta de tratamiento de agua salada y así reutilizarla como agua de servicio, uso doméstico o desmineralizada. En tan solo 5 meses se recuperó suficiente agua para llenar 3.5 piscinas olímpicas y se han reducido los costos de uso de químicos en la planta de tratamiento y el consumo de agua de mar. Se proyectó un ahorro anual de 160.612 dólares. Adicionalmente, el proyecto ayuda a monitorear e incrementar los controles existentes ante un potencial riesgo ambiental si se llega a romper la tubería con glicol en el radiador.